Se fueron para siempre aquellas noches en que tú me curabas Venas mía entre besos y mimos y reproches Temblorosa en mis brazos te dormías Temblorosa en mis brazos te dormías Ya nunca volverán aquellas noches de embrujo tropical De ensueños llenas solo queda el recuerdo de tus besos Para amargar el néctar, para amargar el néctar de mis penas Se fueron para siempre aquellas noches Noches de amor, de luna y de alegrías Hoy sin besos ni mimos, ni reproches Me muero de pesar, vuelve a ser mía Ya nunca volverán aquellas noches de embrujo tropical De ensueños llenas solo queda el recuerdo de tus besos Para amargar el néctar, para amargar el néctar de mis penas ¡Gracias!